¿Qué es la estructura que usted tiene en el equipo? Más abonémosle eso con la actitud, la entrega que se le ha visto en cada partido. ¿Quita la presión sobre Douglas? Bueno, los jugadores ya conversaron sobre el tema, pero en el caso de Douglas, ¿quita esa presión el haber ganado hoy y haberlo hecho con tres goles? No, Roger. Primero, yo estoy contento donde estoy. Yo creo que representa una gran institución, una gran provincia, una provincia futbolera, una provincia que ha tenido grandes equipos en la historia. Yo estoy aquí muy agradecido de la oportunidad con los jefes, con Roberto, con Henry, que me apoyan, con todo el grupo. Yo sé que aquí hay presión, la presión la veo como un privilegio y usted tiene que rendir tarde o temprano. Y se lo dije el jueves y no lo voy a cambiar de aquí. Es que el jueves yo le dije un punto de dos es malo y cuatro puntos de quince tampoco es bueno. Pero si usted me pone a pensar, era importante sumar. O sea, era importante llegar a veintidós puntos. Roger, yo sí le puedo decir que el grupo es tan comprometido. Yo creo que si la afición que nos ha acompañado en estos tres partidos en casa no ve un equipo entregado, yo creo que también nos lo hacen ver con silbidos, con abuchedos. Yo creo que la afición nos ha acompañado. Yo no veo que ningún jugador de Punta Arenas camine, vamos para adelante, corremos, hay veces fallamos, cometemos errores. ¿Dónde yo tengo que mejorar mucho, Roger? En la táctica fija. Yo creo que antes de que me meta el segundo gol, Alonso Hernández, todos los tiros de esquina del primer tiempo, Guanacaste me los ganó a mí. Eso es algo que me ocupa, que estoy preocupado. También recibo mucho gol. Pero ver cuando metemos en el gol, en el minuto 93, cómo celebra, cómo el cuerpo técnico, los que están afuera, la alegría también de la afición, eso me llena de confianza. Viene este parón, viene la reprogramación y como le dije a ellos, hay que seguir trabajando. O sea, de nada sirve ganar hoy y que los próximos partidos, Punta Arenas, FC, no sumen.